Cuando usted llegó al gobierno la tasa de paro juvenil era la mitad que hoy, en su época se ha doblado. Estaba 5 puntos por encima de la media europea, ahora está 24 puntos por encima. Yo le pregunté sobre este asunto por última vez, porque ya lo había hecho antes a lo largo de la legislatura, el 26 de enero. Es decir, hace cuatro meses, se cumplirán mañana, entonces la tasa era del 43,60% y ahora ha subido el 45,39%. Usted me dijo que había puesto en marcha una serie de medidas, citó la reforma laboral, modificación de programas de incentivos y bonificaciones para el empleo y la formación y luego dijo que este era un problema estructural que usted iba a resolver. Hoy me ha dicho prácticamente lo mismo y lo cierto es que cada vez que le pregunto sobre este asunto, lejos de arreglarse, todo el mundo constata, la Cámara, usted y yo y todo el mundo, que cada vez las cosas van a peor. Bueno, nosotros hemos presentado aquí un plan de empleo para jóvenes que comprende distintos aspectos que ustedes han votado en contra. Pero el principal problema, señor presidente del Gobierno, ya no es que voten a favor o en contra las propuestas que le hace la oposición. El principal problema es que hay algo que es clave en la economía y que es determinante para que haya inversión y, por tanto, se genere empleo y riqueza. Y ese algo se llama confianza y su gobierno ni inspira confianza ni dentro ni fuera de España ni ya es posible que pueda recuperar esa confianza. Por tanto, quiero decirle que el principal problema para resolver el empleo juvenil y otras muchas cosas de la economía española es la desconfianza que genera su gobierno ante el conjunto de la opinión pública y agentes económicos y sociales. Y usted debe pensar en eso por el interés general de los españoles. Gracias. Gracias.